19 días y 500 noches, toma 2500 De pronto me vi, como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo Me dejó un efecer con agravio, la miel en los labios y escacha en el pelo Tenían razón, mis amantes, en eso de que antes el malo era yo Con una excepción, esta vez lo quería querer, la querer y ella no Así que se fue, me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejillas Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los pares de copas, a las cenicientas de salto y esquina Y por esas ventas del vino la ira, pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco Tanto por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Por la cofradía del santo reproche Hay tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla diecinueve días Y quinientas noches Dijo la ella adiós Y el portazo sonó como el signo de interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido cupido de mí No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo una frente muy alta La lengua muy alarga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destrozó el cristal de mis gafas de lejos Lo sacó del espejo su vivo retrato Y fui tan torero Por los callejones del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino De Torre Lodonés Qué pena tan grande Negaría el santo sacramento Y en el mismo momento Que ella me lo mante Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sábanas frías y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Y ser el pantoche que va en romería Del santo reproche Ay, tanto la quería Que tardé en aprender De olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Gracias Gracias.